Antes de iniciar quisiera recomendarte a que nos sigas en nuestro Twitter del canal Somos, y no lo digo a la ligera, de los medios que más rápido suben todas las noticias respecto al cine, series, cómics y videojuegos Así que si a ti, como a mí, te gusta tener las noticias al instante, no puedes seguir mejor canal de Noticias Geek Por lo que te invitamos a seguirnos en Twitter en nuestro perfil que puedes ver en pantalla Sin más que agregar, hola, yo soy Rorschach y esto es The Watchtower El día de hoy llegó a Netflix la más reciente película del gran director Zack Snyder Esta vez trayendo a la luz un proyecto que llevaba años queriendo concretar Después de su debut fílmico con el remake de Dawn of the Dead Llegando así Army of the Dead, protagonizada por Dave Bautista a la plataforma streaming de Netflix Snyder es conocido por hacer referencias muy directas o muy escondidas en sus películas Y todo parece indicar que Army of the Dead no es la excepción Tenemos desde el easter egg de que en la bóveda del casino están ocultos los rollos del Snyder Cut Pero quizás uno de sus easter eggs más directos pero que poco nos dimos cuenta por su timing Fue, como leíste bien en el título del video, la presencia de aliens en la película Si no me crees velo por tú mismo y no tienes que avanzar ni un minuto en la película Literalmente ni un minuto Esto ocurre en los primeros instantes del film cuando los soldados bromean sobre qué es lo que transportan Y aunque nunca se ahonda directamente en qué clase de origen tuvo el virus zombie Si bromean con qué es de clase alienígena ya que su cargo viene del área 51 Sin embargo si regresamos unos instantes antes de esta conversación Y el fatídico accidente que daría origen a todo el caos zombie Podemos ver como dos luces estáticas en el cielo observan como transportan al zombie cero Solo para desaparecer muy rápidamente un segundo después descartando que se tratara de algún vehículo humano Nos sorprendría que el origen que Zack quiso en su propia historia original de zombies para el virus Sea que fuera de origen alienígena Y tampoco será la primera vez que en el cine vemos una plaga de origen extraterrestre desolar la vida Siendo alien el mejor ejemplo La película, como todo film de zombies, termina con un final abierto que deja la puerta abierta para una secuela Si el film resultara un éxito en vistas, no dudaría que Netflix acudiera nuevamente a Zack Snyder Para una continuación de esta historia Y que ahora no te sorprendas si viéramos la inclusión de aliens en ese film Y tú, ¿qué otro easter egg viste en Army of the Dead de Zack Snyder? Te leemos en los comentarios Espero que te haya gustado este breve video No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte Yo soy Roshak y nos vemos en el siguiente video aquí en The Watchtower ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!